hola qué tal soy kicker night y esto es prisma tutoriales hoy vamos a ver cómo utilizar la herramienta igualar color para diferentes funciones la primera de ellas será cambiar el fondo a una imagen voy a copiar este fondo y me lo voy a llevar hasta dos fotografías que previamente ya he seleccionado tengo la selección de las modelos ya hecha y la voy a pegar debajo de la selección como podréis comprobar el fondo no cuadra en absoluto con la imagen real y lo mismo me va a pasar con esta de aquí la pego y esto sucede porque la temperatura de color que tiene el fondo no coincide con la de la imagen real el fondo es mucho más cálido así que vengo a la imagen de fondo y le voy a igualar el color vamos a imagen ajustes igualar color es muy importante que las otras imágenes están abiertas en photoshop para que podamos igualar lo es porque aquí en origen vamos a seleccionar la imagen que queremos igualar y como podréis ver los tonos ya se parecen mucho más a los de la imagen original ahora simplemente tenemos que tocar estos parámetros para que se parezca un poquillo más en este caso le voy a dar más intensidad y un poco de transición la transición es la opacidad que hay entre la imagen igualada y la real ok pues ahora voy a copiar esta imagen y me la llevo a la fotografía de la modelo la pego y ahora sí como podéis ver los tonos se parecen mucho más voy a darle un ligero desenfoque gaussiano para simular el efecto de profundidad de campo ok pues vamos a hacer lo mismo ahora con la otra imagen como estaba imagen ajustes igualar color aquí en origen seleccionó la fotografía de la que quiero copiar el color y para que se parezca a la real de nuevo ajustamos los parámetros en este caso subo la luminancia porque se me ha quedado muy oscura la intensidad voy a bajarla en este caso y de nuevo le doy un poco de transición aquí debajo tenéis la pestaña neutralizar por si queréis unos tonos más neutros ok pues copio esta imagen y me la llevo debajo de la modelo pego y podéis comprobar de nuevo que ahora los tonos y pegan mucho más en este caso se ha quedado muy oscura así que le voy a dar un poco de brillo y de nuevo también le daré el desenfoque gaussiano para simular la profundidad de campo vale muy bien pero esto de igualar color no sólo sirve para cambiar de fondo a las imágenes sino que también nos da efectos creativos por ejemplo si tenemos esta imagen de aquí y queremos darle los tonos sepia que tiene esta otra pues simplemente ya conocen los pasos vamos a igualar color seleccionamos la imagen y hacemos los ajustes que sean necesarios o por ejemplo este otro caso de aquí tenemos unos tonos muy vivos y queremos darle este rollo vintage pues más de lo mismo imagen ajustes igualar color seleccionamos la imagen hacemos los ajustes y lo tendríamos bueno hasta aquí el tutorial de hoy esto de igualar color puede dar fruto de muchas imágenes creativas así que te invito a que si practicas con ello y te queda algo chulo me lo pases y lo compartiré por las redes sociales para que todo el mundo lo pueda ver igualmente si no me sigues por mis redes sociales te invito a hacerlo y así podrás ver el trabajo de otros y los vídeos que voy subiendo cada semana un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente